Hola, buenas chavales, ya estamos aquí Nuevo vídeo de Clash Royale Y bueno, esta vez estoy aquí con Aniquilo ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola Rubiño, ¿qué tal? Hola a todos los seguidores Bueno, vamos a probar un desafío De estos de elección Y bueno, estaba en desafío, casi le doy a desafío Eh, por el clan Vamos a jugar el mejor de tres, ¿no? ¿Te parece bien? Sí, sí, vamos a jugar el mejor de tres Aquí, Rubiño contra Aniquilo A ver qué sale Venga, va, a ver, pongo... Tengo ganas, eh, tengo ganas Sí, sí, sí Oye, tu clan tiene ahora mismo 45.000 trofeos justos A mí me salen menos Sí, me salen menos Tío, pues tiene 45.000 ¿Será que habré entrado yo y lo he subido un poco o algo? Sí, sí, sí Vale, dale, dale Ahí estamos Rubiño, va por ti, tío Vamos a ver, vamos a ver lo que sale de aquí Ay, Dios mío Es que, es que siempre me rayo un montón ¿Y qué pasa si no el... Yo voy a ir mostrando la cámara para que lo vean Si no eliges nada, ¿qué pasa? Que te las ponen... Que al final se te ponen las cartas... Venga Aleatorias, ¿no? Sí Ostras, pues María... Creo que siempre la primera María, la última la hacemos sin tocar nada ¿Vale? Ah, venga, vale Venga Madre mía, tengo aquí una muy difícil, tío Yo he elegido ahí, no sé, no sé Hay veces que no estás muy seguro, eh, de la elección ¿Qué has hecho? Madre mía, a ver... Vamos, vamos Yo tenía ahí una elección difícil, eh Sí, sí No está mal, eh ¿Me has dado el monta? ¿Te he dado el monta? Sí, sí, sí No creo Yo no... Sí, me has dado el monta Me he dado el monta, vamos Sí, sí, sí Toma el regalazo, bueno Sí, sí, el problema Entonces... Ostras, no me ha dado tiempo, tío Ah, que te he dejado una Eso es lo que ha pasado No me ha dado tiempo Ah, yo digo... Quedaba unos pocos segundos Y le he dado el monta Pero se ha puesto la mosquetera Sí, sí Qué fallo, tío Mejor, mejor Pero bueno, no pasa nada La mosquetera también es una gran carta Sí, sí Esa era la dificultad Estaba yo ahí pensando Y digo, ¿qué hago? Monta mosquetera, monta mosquetera Y al final, mira, mosquetera Vale, vale De verdad, esa bruja De verdad, todo va bien La bruja sí que no me termina a mí mucho últimamente Tío, pues la bruja ¿sabes por cuál la he elegido? ¿Por cuál? ¿A bruja o princesa? Ah, sí No, bruja no era... ¿Qué era? No me acuerdo ahora Pero bueno Es que de normal tienes que pensar también En este desafío Claro, el counter, ¿no? Si... ¿Quién puede contra quién? Si... Joder, un poco más y lo mete... ¡Vamos! ¡Uy! Tienes el counter perfecto contra mí Sí, sí Sí, pero la princesa siempre me jode En el desafío este Bueno, bueno, bueno Oye, ¿me has mandado el tronco? ¿O te lo he mandado yo? Eh... O sea... No lo sé No lo sé No lo sé No tengo ni idea Uf... Sí, sí, sí Yo tengo el tronco Y creo que no lo he hecho yo Ah, vaya Si a mí me toca para elegir el tronco No te lo mando ¿Sabes? Sí, creo que lo has elegido Yo no me suena haberlo visto No tengo ni idea Ay, Dios Esa mosquetera Eh, 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 eh Vale, hombre Ahí viene Ahí viene Joder, el príncipe Ay, Dios ¡No! Vamos, vamos, vamos El príncipe Menos mal que ha frenado Por lo menos ¡Vamos, el príncipe! Ha dado un... Ha dado un lanzazo Como le digo yo Vale Por lo menos Está complicado, eh Sí, sí Ostras Ya no vas a la otra torre Eso que es Que tienes rayos, ¿no? Te lo hueles, ¿no? Ya es que si no vas a la otra Es por algo, ¿sabes? Ah, no, tío Joder, qué liada Toma, rayad Qué liada Tío, acá está mucho el isid ¿Tú cómo lo ves? Sí, sí, sí Le ha liado, que flipas ¡No! Dios Mira, menos ¡Una, Dios, mi nudo! Menos mal que se han escapado dos Ay, ay, Dios Vamos, vamos, vamos Esa torre tiene que caer Uf Esa princesa dispara Mira, tío ¡Vamos, vamos, la corona! Buah Está esto tenso, eh Sí Vamos, vamos, Rubiño Uy, 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 uy Pensaba que me ponía muy nervioso Ay, Dios mío Es que tengo aquí a este Ya me dirás yo ¿Para qué quiero a este? ¡Ostras, el dragón! ¿Qué has cogido tú, eh? Este me lo he cogido yo Sí, ¿para qué me cojo yo a este? ¡Me cago en todo! Mira, tío Joder ¡Vamos, como la primera que me he tenido! Tenía el rayo ahí Pero no podía tirarlo Tenía que intentarlo Buena, buena, buena Yo ya me la jugaba Porque tú montas ahí Y digo ¿Qué hago? Y ya el cohete Como tarda mucho Digo A ver si llega Y me hace pedazo Hay veces que el cohete Como la líes Te queda súper vendido, eh Bueno, aquí todo tu clan saludando, eh Saludos a todos Y es que ya me dirás Para que el hijo Y Rubiño que son Son grandes Para que el hijo El dragón infernal Es que para qué Dios mío De verdad Venga, el siguiente Mira, mira, mira Vale A ver Vamos allá A ver si remontamos ahí Dos legendarias tengo para elegir, eh Dos legendarias Sí, sí, yo igual Bueno, una que dices Que te molesta Así que hay que elegir Vale Vale, a ver Vale Oh Esto es complicado, eh Yo creo que bien Está bien A veremos Venga, a ver si empatamos Y a la tercera Lo que tú has comentado De que Sí, aleatorio Que salga Sí, sí, sí Joder Ya me ha dado El dragón infernal Sí, has dicho Que te molesta Eso es lo que te he comentado Antes Vale Yo te he soltado ahí Porque tú que me has dado Es que me cuentas El golem, tío Y el tronco me lo has dado tú, eh Sí, sí, sí Ahora el tronco sí Porque Era minero Ahí Para que te lo digo Lo ha hecho de oposta, eh Para que Era minero topo, ¿no? Sí, sí Vale Pues me viene bien Saberlo ¡Oh! Tío, eso que pasa Bueno, por lo menos Yo creo que el golem No llega No, no El golem no llega Pero ni de suerte ¿Sabes? Ostras, ha matado el golem En la explosión Con la Tío, el golem no llega Pero Uy, menos más Ha llegado un golem Por lo menos Por lo menos Me cago en A ver si revienta Vale Vamos Revientalo En serio No, no, no Está controlada Está controlada 100% ¿Me mandas el cañón Después de darme el gigante noble? Sí, pero Es que era eso Otra cosa Ah, vale, vale Te la estás guardando Claro Ya no he suelto nada El canter ya se me ha escapado Eso es potente Pero bueno Yo también tengo algo Tienes ahí de todo Vamos Vamos Lo tengo aquí Vamos Mira Esto que guapo Me cago en La Valkyria El mago Madre mía Valkyria se va por punta cana Bueno No pasa nada No puede llegar esta Pero ya lo sabes No tengo nada contra eso Ostras Venga Por eso te he dicho Que no creo que pase Porque tengo dragón infernal Torre infernal Vamos No, pero creo En serio O sea Madre mía Digo Yo pensando Tengo el golem Tó perdido Porque Rubiño Tiene el dragón infernal Claro, claro Pero claro No es que lo tenga Es que también Tiene la torre infernal La princesa La princesa Me está reventando En serio Cago en todo Vamos Vamos Bueno Ahí está el tronco Siempre que aprovechar Algo de elixir Venga Ahí lo tenemos No, no me gusta No me gusta esto No sé qué hacer Voy a meter esta carta Vamos, claneros Madre mía Eso ya Va a la desesperada Se llama eso Sí, sí, sí Es que estoy jodido Es que no sé Cómo Cómo entrar De verdad No, no, no Vamos No puedo entrar Tío, el cañón Se queda ahí A un pelo De atacar al mago Venga A tomar por saco No tengo nada ¿Sabes? Tengo esto Joder Por sobra Vamos Que se desvía Que se desvía Vamos No Es que no tenía otra cosa Tío Bueno Lo importante Creo que no lo mata Creo que no lo mata No, pero tengo Tengo esto Para matarlo No lo ha matado Tío Oye Podría ir A lo potente Joder Con el mago Me cago Es que no puedo pasar Tío Me estás haciendo Un counter Que flipas Teniendo yo ahí La vida De la defensa Vamos Vamos Eh, eh, eh Eh, que pasa Vamos, vamos Ese tronco Oye, ¿sabes que utiliza? Que tengo una carta Que no he utilizado todavía Sí Sí Pero bueno Es un hechizo Que no vale Que no vale mucho La verdad Bueno He avanzado un poquito ahí Vamos a ver Un poquito mucho, ¿no? Sí, sí, sí Venga esa bola de fuego rica Vamos Ah, bien Vamos Tío 428 de vida Esto está Esto está tenso, eh Las princesas Me cago en Vamos, vamos, vamos Vamos Ha ganado Rubiño, tío Vamos Es de minero Sí, sí, sí Vamos 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 No, yo también El golem te lo he dado Porque tenía la torre infernal Pero ya cuando me has dado El dragón infernal Digo, demasiado infernal Tengo yo aquí Vale, bueno Pues Ya lo dejamos al azar, ¿no? El desempate Al azar, sí Aleatorio totalmente Yo lo puse a la cámara Para que vean Joder Tengo que pulsar En serio No No, no No tienes que pulsar nada No, no Ya, ya, ya Pero que hay una carta ahí Que no puedo No puedo aguantarme, eh Mira, yo la mía La estoy enseñando Ahora veréis lo que pasa No sé si alguien Lo habrá hecho alguna vez Porque Ahora empieza La cuenta atrás A ver si enfoca esto bien Claro, es la primera O la segunda La que se elige La primera La, la Vale Vale Mira, ahora Perfecto Perfecto Vale Tras 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 Uff Bueno, bueno Suerte máquina Suerte, suerte Venga, vamos a ver Madre mía Qué cartas Ay Dios Ay Dios, dice A ver cómo empezamos aquí Vale 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 La ballesta aquí Reparte mucho, eh Sí, sí La ballesta reparte demasiado Digo yo No Ah, venga Vale, vale, vale Empezamos bien Empezamos bien Tengo Estazo ahí en medio Del campo defensivo Tengo Cartas tochas Muy tochas Muy tochas Que tienen mucho Mucho coste Del isis Sí, sí Bastante Ay Dios mío Cartas tochas Pues no sé Qué cartas tochas Tienes Pues ahí te enseño Una Venga, vale Ay Dios mío A ver No tengo una mica tuya Joder, ya la tenemos ahí No puede ser Tira la flecha cuenca, ¿sabes? Vale Estoy pensando Yo ya la tengo pensada A ver Topa allí A potencia máxima Revienta esa princesa Me cago en todo Ah, la bruja No, no Venga, venga Vamos Defensivo total Venga, ha ido bien la cosa La guardia sí que a mí No me gusta nada Últimamente Tío, pero tiene las flechas Ya, ya Sí, sí Y encima tocan Hasta dos del isis ¿Sabes? Sí, sí, sí Vamos, vamos Vamos Wow Qué potencia, tío Joder Joder No puedo No puedo Jugármela No puedo jugármela Vamos La torre bombardera Era una de las cartas Que yo te he dado Estaba ahí No me gusta nada No me gusta nada No me gusta nada No me gusta nada La baraja esta En serio Y la princesa Siempre Reventándome De verdad Bueno, bueno Tampoco Para una carta Que he tenido suerte Directo a A bruja Joder Joder Tío, frena 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 Que suerte has tenido Que te ha tocado el cementerio Sí, sí, sí Sí, pero Joder Suerte Pero si tengo Yo no sé cuánto tengo De coste medio Pero por lo menos 5 o 6 De verdad 5 o 6 Ah, vale 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 Yo también tengo Cartas carillas Oh, madre mía Vamos, vamos 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 No me lo creo Tío, no le he dado Joder, no le he dado Tío, no puede ser Ay, Dios mío Y ahora como paro yo esto Vale, menos mal que Vale El globo hace mucho daño No, 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 no 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 Tío, de verdad Madre mía Los esqueletos No puedo parar eso No tengo a Lixir No tengo a Lixir Tío Buena, buena No podía Soltar dos cartas No podía soltar dos cartas Seguidas De verdad ¿Qué tenía de Lixir? En serio Tú mirad P.E.K.A. Cibiterio Bruja La torre bombardera El globo Imposible Bueno, bueno, bueno Tenías cosillas interesantes Sí, pero Muy difícil De hacer los combos Encima tenías el ejército Y la horda Que si tiraba las flechas Me quedaba ya Super vendido Bueno, tenía la bruja He intentado jugarte He intentado jugarte Espera, como el mazo Tap 20 Sí, sí Como el Tap 20 Bueno, bueno Bueno, pues Tendréis también el vídeo De Anikilo Que vamos a grabar ahora A ver si allí Puedo hacer algo Porque aquí va reventado En esta última Sobre todo La primera Aún ha estado más igualada Pero esta no avanzaba ¿Eh? Imposible Bueno, yo tampoco avanzaba Menos mal que Ya, se ha desviado Porque no veas Se ha desviado ahí Me cago en Pero bueno Ha estado bastante bien Así que nada Tendréis el vídeo En la descripción Y nada Anikilo Ahora nos vemos Venga Hasta la próxima Adiós Hazlo todo ¡Suscríbete!